Como una iniciativa de la Fundación Solidaria del Oriente de Antioquia, Fusoán, se llevó a cabo el encuentro local de organizaciones de economía solidaria en los municipios donde CoCREAFAM tiene oficina. La cooperativa Creafam hace presencia en el municipio de Granada, en San Vicente y en El Peñol. Así como realizamos ya el encuentro en esos tres municipios, en el municipio de San Vicente con una participación de todas las organizaciones que existen allí que hacen economía solidaria, una participación muy nutrida, muy importante donde compartimos con las organizaciones y les dimos a conocer también lo que hace Fusoán y lo que hace la cooperativa en la promoción del cooperativismo y de la economía solidaria. Se contó con la presencia del profesor de Economía Solidaria, Gonzalo Pérez Valencia. Esta camiseta, cargarla se debe convertir en un compromiso y en una manera de estar orgulloso de pertenecer a la economía solidaria. Las asociaciones de San Vicente dieron a conocer sus productos y servicios a las demás asociaciones del municipio. En el municipio de Granada el pasado 7 de julio, también en la celebración del Día Mundial del Cooperativismo, tuvimos allí la presencia de las instituciones de economía solidaria del municipio de Granada. Allí compartimos también la experiencia, el qué hacer de cada organización, la forma en que están organizadas y el impacto que generan en cada una de sus comunidades. En calamidades, en educación, en cultura, en salud, en recreación y celebraciones especiales como el Día de la Familia y todos los demás días que celebramos aquí en el municipio de Granada. Luego de la parte académica realizamos un desfile por todo el municipio donde las entidades de economía solidaria, las organizaciones, el sector educativo realizaron pancartas alusivas como agradecimiento a las cooperativas granadinas. Allí estuvimos durante toda la tarde recorriendo también parte de las calles de la población dando ese mensaje importante de que las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor y que el impacto que han tenido las cooperativas granadinas en su municipio, en el desarrollo de su municipio, han sido muy importantes para el desarrollo y seguimos generando un impacto bien positivo en cada una de las comunidades donde actuamos. Celebramos también en el municipio del Peñol este encuentro de economía solidaria con las organizaciones del municipio, con un marco bien bonito, una feria campesina en donde las organizaciones campesinas, el grupo de empresarios campesinos mostraron los productos, mostraron lo que hace cada organización, qué productos sacan al mercado y cómo están organizados para llegar a ese mercado que les permita tener una mejor rentabilidad para sus productos y que les permita trabajar en economía solidaria para que sus economías familiares sean cada vez más fortalecidas. Hoy tuvimos aquí en el municipio del Peñol un evento bien importante, cada organización también expuso la forma en que está organizada, su qué hacer, su impacto en cada una de las comunidades y la Corporación Social y Recreativa Creafam y la Cooperativa Creafam también mostraron lo que hacen en beneficio de las comunidades. Creemos que con estos encuentros que hemos venido realizando en el Oriente Antioqueño estamos mostrando la verdadera dimensión que tiene el cooperativismo, la fuerza que tiene la economía solidaria y que estamos impulsando cada vez más a que las organizaciones se integren en la solidaridad para que el desarrollo de las comunidades sea cada vez más exitoso, para que los campesinos obtengan mejor rentabilidad en sus productos, para que entendamos que llegando acompañados, llegando de manera asociativa a los mercados es mucho más posible, es mucho más capaz el campesino de lograr una buena economía y salir de verdad de la pobreza en la que muchas veces nos encontramos, en la que muchas veces estas comunidades se ven abocadas por parte de los intermediarios. Llegar directamente al consumidor a través de las organizaciones de economía solidaria les permite tener una mejor rentabilidad en sus productos. Entonces, ha sido un marco muy bonito, esperamos con Fusoan y con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Creafam contribuir al fortalecimiento de las organizaciones, al fortalecimiento de la economía solidaria y que este 2012, Año Internacional de las Cooperativas, realmente genere un impacto en las comunidades, que genere un verdadero desarrollo social, que es lo que queremos y es a lo que le apuntamos. Conseguir la cultura solidaria está en manos de quienes están organizados. y que es lo que queremos y es que es lo que queremos y es que están organizados. En el proyecto también, a la carrera de costa de la economía solidaria, estábamos a lo mejor que el desem tipos de los índices de Gran Horta, y que es lo que vamos a ver a los índices de la democracia solidaria. En la Asociación Europea de la Comunidad, en el cárcel, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!